Más de tener triple contra Charros. Alto el disparo, le hizo el contacto a Randy Romero. La manda y al jardín derecho. Le llegó Peter O'Brien. Está capturándola. No solamente con el madero responde O'Brien. También en la defensa. Lo juega para los tomateros. Se la lleva entonces a Kilnor.